Capítulo 80, Mensaje del Distante Pasado Está bien. Sailor Venus dijo suavemente. Fue hace unos seis meses. Ella comenzó a explicar su vida antes de unirse a los otros marineros. Obtuve información de que uno de los monstruos del Reino Oscuro estaba en Inglaterra, así que fui a Londres. Allí me enamoré de un hombre que conocí llamado Alan. Entonces, un día me encontré con un crimen en curso. Un hombre estaba siendo perseguido por una mujer policía, encontró a una chica y la tomó como rehén, luego se transformó en un monstruo. Usando mis poderes, derroté a ese monstruo y salvé a la chica. Esa oficial era Katerine, después de eso nos hicimos buenas amigas. Me enseñó inglés y actuó como mi confidente también. La adoraba como a una hermana mayor y me cuidaba como si fuera su hermana menor. Un día fuimos a la feria y también le presenté a Alan a Katerine, y los tres nos divertimos mucho juntos. Luego, un día hubo un crimen en un viejo almacén. Corrí adentro para atrapar al criminal y, para mi sorpresa, arrojó una granada. Hacia mí y el edificio explotó. Me las arreglé para escapar, pero por poco, me lastimé gravemente. La explosión llamó la atención y mientras cojeaba desde el callejón al lado del edificio en llamas vía Alan, apareció Katerine y le dijo que moría en la explosión. Ambos se abrazaron, fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que, sin que yo lo supiera, Alan y Katerine habían. Había desaparecido de sus vidas. De hecho, creo que pude haberme visto envuelto en la batalla contra Eggman antes. ¿Cómo? preguntó Luna. Cuando regresé a Japón, había estos robots que buscaban a una chica. Se parecían a Eggman, pero solo si era un robot. Me capturaron y un hombre con cabello rubio corto usó magia para destruirlos. Ella continuó. Jadeita. Señaló Luna. Pensé que sería más feliz para ellos si fingiera que estaba muerta. Sailor Venus suspiró. Te dedicaste a luchar contra el enemigo. Dijo Artemisa. Para olvidar esos tristes recuerdos. No. Serena miró. No me gusta eso. Eso es tan terrible. Serena. Sailor Venus suspiró. En ese momento se encendieron las luces y Papillion entró en la habitación. Estás tan feliz de que te mate que estás llorando. Ella se rió. Este lugar será tu tumba. Estoy de mal humor ahora mismo. Serena se quejó. Será mejor que tengas cuidado o saldrás lastimado. Maquillaje del poder del prisma lunar. ¿Qué? Papillion jadeó. Tú eres Sailor Moon. En este punto, no me importa si descubres quién soy. Sailor Moon dijo con dureza. Soy el Sailor Guerrero del Amor y la Justicia Sailor Moon. Y ella hizo su pose y en el nombre de la luna te castigaré. Basta de tonterías. Papillion gritó, levantó su espada y cargó contra los marineros de nuevo. No me escaparé hoy. Sailor Moon declaró. Nunca perdonaré a nadie que aplaste el amor de una chica inocente. Papillion cargó contra ella nuevamente y ella usó su ataque. Acción de la tiara lunar. La tiara golpeó a Papillion y la golpeó en la espalda y también tiró el collar que llevaba puesto. Sailor Venus lo recogió y comenzó a romper. Por favor, salvala. Sailor Venus suplicó. Se convirtió en un monstruo por mi culpa. Sabía que yo era un Sailor Warrior, por eso el Reino Oscuro la usó. Nada de esto es su culpa. La adorabas como a tu propia hermana y ella te traicionó. Gritó Sailor Moon. Por favor, ayúdala. Venus lloró. Pero ella te robó a tu novio. Gritó Sailor Moon. Pero ella es la persona de la que Alan se enamoró. Sailor Venus gritó. Por favor. Sailor Moon hizo una pausa y vio que Sailor Venus realmente quiere esto. Bien entonces. Sailor Moon aceptó a regañadientes y usó la varita de la luna creciente. Escalada de curación lunar. Actualizar. Caterine. Gritó Sailor Venus mientras corría hacia ella y la abrazaba. Mina. Ella gimió mientras la abrazaba de vuelta. Lo siento. Está bien. Sailor Venus dijo suavemente. No conocía tus sentimientos. Caterine explicó. Pensé que eras todavía un chico. Al amanecer de la mañana, todos estaban en el muelle, excepto Sonic y Tails, que miraban a Mina, que miraba el océano. ¿Qué diablos le pasó a Mina? Ari ahí preguntó. Se ve tan triste. Dijo Amy. Deberíamos ir a su lado. Preguntó Lite. Deberíamos dejarla sola. Dijo Serena. Porque Mina es mucho más adulta que nosotros. Así es como debería ser. Mina se dijo a sí misma que comenzó a mirar la foto de Mina y Alan. La persona que eligió es Caterine. Mientras sean felices, eso es todo lo que importa. Entró una ráfaga de viento y voló la imagen, y ella simplemente la dejó pasar. Un mensaje del pasado lejano. Una noche, Luna estaba fuera de casa, tenía una mirada emocionada por algo porque estaba corriendo hacia Serena a toda prisa. Serena estaba durmiendo en su cama y estaba hablando en sueños otra vez. Toxido Mask, ¿dónde estás? Serena. Llamó Luna entrando por la ventana. Despierten grandes noticias. Serena abrió los ojos, pero aún estaba dormida. Toxido Mask te amo. Serena dijo en su sueño. Sus ojos se volvieron hacia los corazones. Serena. Luna gritó. Sailor Venus y Artemis encontraron la entrada que conduce al escondite del reino oscuro. ¿Qué dijiste?, gritó Serena, despertándose de repente. Más tarde, todos se reunieron en la tienda de mascotas abandonada que vendía a Sam y da Chanel mientras miraban por una puerta abismal que parecía un túnel subterráneo. Finalmente lo encontré. Sailor Venus dijo con orgullo. Buen trabajo señor Venus. Sailor Mars elogió. Finalmente, esto llegará a su fin. Tails dijo aliviado. Entonces puedo volver a hacer lo que mejor hago y golpear a Egghead. Sonic sonrió. Entonces, hagamos esto. Entonces todos saltaron al túnel. Luna y Artemis se adelantaron, Sonic y Tails ocuparon el medio y los marineros en la retaguardia. Algo en la cueva llamó la atención del gato y saltaron por otro túnel. Un extraño dragón verde hecho de niebla verde atrapó a los marineros. Sailor Venus se dio cuenta de ello. Energía. Sailor Venus entró en pánico, el dragón rugió y se convirtió en Malachit. Me encantaría darles la bienvenida al reino oscuro, señoras, los animales son un peso muerto, pero como tienen joyas raras, estoy seguro de que podemos hacer una excepción. Él se rió. Pero los preparativos aún no han terminado. Entonces, te llevaré a un lugar más divertido. Sonic y Tails se pararon entre los marineros y Malachit. Dame un respiro. Sailor Júpiter gritó y usó su ataque. Trueno Supremo. Malachit simplemente usó sus poderes y se apartó del camino y el rayo no lo alcanzó. Sailor Moon. Gritó Malachita. Si me entregas el cristal de plata en silencio, te dejaré vivir. Y Sonic. Dame las Chaos Emeralds y juntos podemos derrotar a Eggman. Estoy pensando lo mismo, Malachit. Si me dices lo que has hecho con Toxido Mask, no te castigaré, exigió Sailor Moon. Honestamente crees que confiaría en ti después de todo lo que me hiciste pasar. Sonic gritó con incredulidad. ¡Qué descaro! Gritó Malachita. Te enviaré al mundo caótico de múltiples dimensiones. Mundo caótico de múltiples dimensiones. Sailor Moon preguntó confundido. Puede ser la era primitiva en África cuando los dinosaurios deambulaban. Malachit explicó sonando misteriosa. O podría ser la era en Europa cuando estallaron guerras feroces. No quiero que me envíen a un mundo tan desordenado como ese. Sailor Moon gritó. Malachit hizo un símbolo de mano y arrojó una magia extraña a los héroes, fueron enviados de regreso y Sailor Moon dejó caer la varita de la luna creciente. El cristal de plata será mío. Malachit gritó abalanzándose sobre él. El cristal brilló y golpeó la mano de Malachit y se hundió en el portal con los héroes. Todos los héroes gritaron y vieron pasar el tiempo corriendo junto a ellos y el desarrollo de la humanidad y todas las criaturas vivientes. La varita brilló y todos yacían inconscientes en unas antiguas ruinas. ¿Dónde estamos? Preguntó Serena, levantándose y mirando alrededor. Estas son las ruinas del milenio de plata. Dijo una voz femenina mayor. La tierra de los dioses que una vez alcanzó el pináculo de la gloria. Milenio de plata, preguntó Serena, miró hacia el cielo y vio una luz brillante y se transformó en una dama, parecía un ángel, pero lo extraño era que se veía casi exactamente como Serena, pero su cabello era de un tono verde muy claro. Llevaba un elegante vestido blanco y tenía cuatro alas de hada en la espalda. Estoy aquí para traerles un mensaje del pasado distante. Explicó la señora. ¿Es esta una hermana gemela tuya? Sonic preguntó, Serena miró hacia atrás y vio a Sonic de pie sobre un pilar mirando a la mujer. Continuará. Gracias. 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 Gracias.